En este vídeo les voy a enseñar cómo desbloquear lo que sería la katana y la ballesta en el multijugador. Por ahora esto solamente sirve para lo que sería consolas, pero voy a tratar de desbloquearlo para lo que sería PC, así que dejen su fuerte like. En este momento lo que vamos a hacer, estamos acá en el multijugador y lo que vamos a hacer es echar para atrás, vamos a venir a la parte del modo offline. Una vez que estamos acá, en esta parte, lo que vamos a hacer es interactuar en esta parte con la X y una vez que iniciamos le damos a cancelar rápidamente. Volvemos a intentar y una vez que estamos acá nos vamos a la parte del multijugador local. Una vez que estamos en la parte del multijugador local, lo que hacemos es venirnos a la parte de armamento. Una vez que estamos en la parte de armamento, elegimos el arma que queramos desbloquear, en este caso yo tengo la ballesta y lo que sería la katana. Elegimos lo que sería la katana y automáticamente para guardar el arma no les va a salir nada. Pero si ustedes presionan L2 para guardar, guardan lo que sería el proyecto del arma, les va a aparecer para poder ponerle el nombre que ustedes quieran a este proyecto. Le ponen el nombre que ustedes quieran, hacen lo mismo con la ballesta y salen para atrás. Una vez que salen para atrás, ahora sí se conectan al juego normalmente y entran a su inventario. Una vez que estén en su inventario van a ver que ya pueden elegir lo que sería la katana. Eligen el proyecto que ustedes guardaron con el nombre que lo guardaron y automáticamente ya tendrían desbloqueado estos dos proyectos nuevos. O sea, estas dos armas nuevas en el multijugador y en Warzone creo que se puede usar la katana nada más y en DMZ la katana. Y en la ballesta en Warzone no se puede usar, ni en DMZ tampoco, pero en multijugador le podés subir de nivel y demás y desbloquear los accesorios para que cuando ya esté lista lo puedas usar en Warzone y en DMZ. Si este video te gustó o te sirvió, deja tu fuerte like, suscríbete para más y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.